Rufino Herrera, con destino a Miami, Florida. El avión sale a las 040. Deberá usted presentarse al aeropuerto con una hora de anticipación. Gracias. Ahora vamos con tu amigo. ¡Listos, vamos! ¡Listos! Isabel, después de que esto suceda... Tendremos que dejar de vernos una temporada. No me busques hasta recibir noticias mías. Está bien. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. El caso es que... ya llegó el momento de irme, Isabel. No te quedarás conmigo siquiera hasta que llegue la hora. Tengo que salir. Debo hacerme ver en todos los lugares que sea necesario. Hay que preparar la cuartada. Y si pasa algo, y no te vuelvo a ver. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué dices eso? ¿El Miles no es de tu confianza? Dije en caso imprevisto. ¿Sería capaz el Miles de traicionarnos? El Miles es la persona más leal que he conocido en mi vida. Entonces no hay por qué tener miedo. Raúl, te vas a darme un beso. ¿Qué querrá decir eso? Raúl, el que no me hayas besado. No fue cosa tuya. Sino algo como... como un anuncio. No te hagas mal la sangre ni quieras hacérmela. Raúl. No se hagas mal la sangre. No se hagas mal la sangre. No te hagas mal la sangre. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Inspector Carrillo, habla Raúl. Necesito su ayuda, por favor. Acabo de matar a un hombre. Sí, estoy en mi casa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Enciende esa luz. Sorprendí a este hombre cuando entré en la cama. Corrí inmediatamente, pero... cuando llegué... sujetaba a mi mujer y... terminaba de apuñalarla. Perdón. Disparé inconscientemente cuando él se volvió hacia mí. Por lo pronto está usted detenido... por homicidio en tanto se realizan las investigaciones judiciales. permanecerá usted en su casa... bajo la vigilancia de la policía. Una caja fuerte cerrada. Un sobre de la compañía de aviación. que contiene... un pasaje... a Miami... a nombre de Rufino Herrera. déme el sello... y las tiras con goma. Así que puede convocar al consejo para la semana entrante. ¿Correcto? No sin antes prevenir a los consejeros... para que reciban con calma la noticia que desde ahora... soy el nuevo presidente de la compañía. me alegro de ser el primero en saberlo... y me pongo a sus órdenes incondicionalmente como siempre. Será una gran noticia para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo que no? ¿Qué has venido a hacer esta casa? ¿Estás loca? Venir aquí precisamente para que se desaten toda clase de habladurías. Eres un insensato. Cállate. No me importa nada de lo que suceda. De aquí en adelante te tengo pisada la sombra, Raúl. Y ya no quiero sino que vivas para mí como un perro... en espera de las obras de mi mesa. No te dejaré nada. Todo será mío porque te tengo en mis manos. Y no voy a soltarte hasta que te mueras. Te equivocas, Isabel. Somos cómplices. Si pierde uno, pierde el otro. Somos cómplices en aquello. Pero no en la muerte del Miles. Asesino. No se mata si a un hombre que te había dado la mano... y que estaba cumpliendo contigo honradamente. Y me hiciste traicionarlo. El pobre se habrá ido al cielo... con el sentimiento horrible de que yo le hice esa mala acción. Y eso es lo que no podré perdonarte nunca. ¿Por qué te interesa tanto el Miles? ¿Hubo algo entre tú y él alguna vez? Porque sólo así se explica. Para ti no se explica de otro modo porque tienes la mente sucia. Pero quieres saber lo que había entre el Miles y yo. Era mi hermano. ¿Entiendes? Mi hermano. Isabel... Te juro que no me pasó por la cabeza. Lo hubieras hecho igual. Por eso te odio. Te odio con todas mis fuerzas. Y lo llevo aquí dentro. Llevo aquí dentro todo el odio que te tengo... y las maldiciones que habrá echado el Miles... sobre su propia hermana a la hora de su muerte. ¿En qué podemos remediar las cosas? En nada. Sólo vine a cobrarte la sangre de mi hermano. Y quiero que la pagues hasta que no te quede ni la piel. No, Isabel. Tú no puedes hacer eso. Porque yo también tengo fuerzas para eliminarte, ¿entiendes? Llámate una vez, Isabel. Y tus palabras me hacen perder la razón.